guerreras y guerreros 321 de pie hoy vamos a hablar acerca del dinero y cómo puedes forjar acero para generar más dinero si te está faltando dinero es porque no has entendido lo que te voy a platicar aquí lo primero que tienes que saber es que el dinero es una forma de energía y es una forma de energía neutra que quiere decir esto lo que importa es lo que hagas con él es como lo que tú le pongas a esa energía hacia donde tú la canalices para positividad o negatividad esa energía va a seguir su curso como lo haría el agua que también es una forma de energía bueno todo es energía realmente si tú aprendes a canalizar esta energía para para bien va a haber más como decían los antiguos sabios y en libros incluso también religiosos puedes encontrar en tradiciones milenarias como se dice acerca del que tenga nunca le va a faltar el que tenga va a tener más y el que no tenga va a tener nunca va a tener o va a tener menos de esto que quiere decir si tú te aferras y tú estancas el círculo de la energía nunca vas a poder dejar que la energía regrese esto es uno de los principios que más transformó mi vida y uno de mis mentores afortunadamente me hizo tomar una una decisión difícil en cuanto a economía se refería cuando no tenía absolutamente nada o tenía lo último que tenía antes de quedarme en quiebra y fue dar te resumo la historia si quieres escuchar la historia es muy bonita la digo completa en fundamentos de tu eficacia personal consistía en dar absolutamente todo lo que me quedaba lo regalé lo doné a personas que lo necesitaban y sorpresivamente me pasaron unos días cuando yo ya estaba absolutamente sin nada y una persona que me debía dinero me llamó una persona que yo jamás pensé que me iba a devolver dinero me llamó para decirme que no solamente tenía dinero mío sino que además habíamos ganado algo extra fue fascinante ver este efecto y dije bueno esto lo voy a implementar porque lo he visto en mis mentores como dan primero y luego reciben entonces se dan de varias maneras dan para ellos mismos esa es una forma de dar de dejar circular el dinero invertir en tu persona es algo es algo fascinante por ejemplo lo que sucede después de que empiezan a entender esto en gs empiezan a invertir en ellos y llega más inversión y más inversión y más inversión pero regresa también entonces esto no lo tienes que hacer necesariamente en de esta forma puedes hacerlo por ejemplo ayudar a alguien que lo necesita vas a ver cómo va a regresar a ti en formas que no esperas en formas que no podrías que no que dices cómo se dio esto inténtalo y vas a ver si tú estancas el círculo del dinero si tú si tú cierras con cerrar la llave si tú no dejas que el círculo fluya y estás estorbándolo nunca va a llegar y se va a podrir qué pasa con se pudren las cosas cuando se va a pudrir porque además estás pudriendo no solamente tu persona sino la energía entonces no puedes dejar que es que pase no puedes dejar que que vaya que siga su cauce y al no seguir su cauce no puede regresar a ti entonces eso es lo más importante que tienes que saber acerca del dinero si no está fluyendo en tu vida es porque no lo estás dejando ir porque te aferras demasiado conoces esas personas que aunque son ricas y hacen mucho dinero no disfrutan de este dinero es decir no dejan que fluya no el dinero es para usarse el dinero es para canalizarse para moverse cualquier cosa que no circule se pudre que le pasa a tu sangre eso se llama gangrena te tienen que cortar un miembro cuando este cuando se ha estancado demasiado la sangre lo mismo es la energía velen vel dinero como una energía como una especie de de flujo que tiene que seguir su cauce seguir su curso y como te digo lo puedes usar para bien o lo puedes usar para mal pero tiene que seguir su cauce obviamente no lo uses para mal porque eso trae otros efectos tales como el karma negativo en tu vida entonces ocúpalo para bien hay mucha gente que podría necesitar el dinero que tanto te aferras porque no lo inviertes en ti en lugar de tenerlo ahí abandonado no y no te estoy diciendo que tengas dinero abandonado porque hay mucha gente que que no lo tiene abandonado más bien necesita crear más pero lo que te tengo que decir de esto es que si quieres por ejemplo generar más es porque entonces no estás canalizando lo en las vías correctas no estás poniendo en el cauce correcto quizás lo estás poniendo en un cauce en donde se va a aguas negras entonces nada más en lugar de invertir en tu persona para bien estás invirtiendo para mal y eso trae degradación a tu persona a tu psique a tu espíritu en cambio si eres de las personas que invierten en sí mismas para generar más dinero eso solamente va a generar aún más son las aguas limpias por decirlo así limpias tu energía tu espíritu tu psique tu persona tu personalidad la empoderas la mejoras te vuelves una persona mucho más de mucho mayor valor y al ser una persona de mucho mayor valor vas a poder generar más fácil y más dinero entonces eso va a seguir el cauce del dinero es una energía y no creas que esto es una cosa hippie sino es algo que puedes comprobar ok entonces pone aquí abajo en qué vas a invertir hoy en ti de hecho hablando de inversiones los últimos días del podcast en descuento bueno no es descuento porque no hacemos descuentos pero en este precio que actualmente puedes acceder después de eso vamos a aumentar el precio ya no va a estar ese precio desliza aquí arriba si me estás viendo en instagram y quieres acceder a esto si esto te gusta si te gustan estas mañaneras gs este noticiario gs no es nada a comparación con lo que hacemos en el podcast vamos a estar subiendo un nuevo material para conservar estos beneficios es necesario que accedas aquí y conserves tu suscripción tu inscripción desliza aquí arriba si estás en instagram tu progreso es mi propósito de vida tu mejor versión es mi misión nos vemos en el que sigue ya fluir que fluya déjalo déjalo ir para que pueda regresar nos vemos vamos vamos a ver